¡Ven a ver! ¡Ovejitas! ¡A comer! ¡Bah! 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 Ah, ah... Hola, B, Boo y Bah. Ah, veo que no quieren obedecer a su mamá, eh. Yo sé que en ocasiones no es fácil obedecer, pero la obediencia siempre trae un buen resultado. Un hombre llamado Noé obedeció cuando Dios le pidió que construyera un barco gigante para meter en él a todos los animales. ¡Sí! ¡Me encanta la historia de Noé! ¡Miren! ¡En la Biblia vemos la historia! ¡Alzad las manos y dadle la gloria a Dios! ¡Alzad las manos y dadle la gloria a Dios! ¡Alzad las manos y alabarle como niños del Señor! ¡Oh, Dios, Tijuana, Noé construye una barca! ¡Y a Dios, Tijuana, Noé construye una barca! Somos elefantes y canguros como niños del Señor. Be, Boo y Ba, ¿se dan cuenta? Gracias a la obediencia de Anoel, todos pudimos entrar en el arca. Así es, amigos. La obediencia siempre trae un buen resultado. Ba, ba, ba. Ba, ba. Alzan las manos y dan de la gloria, Dios, alzan las manos y dan de la gloria, Dios, alzan las manos y a la madre como niños del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos, los pajaritos y pingüinos como niños del Señor.